Yo sé cómo es bueno sonreír, cómo es bueno vivir contigo Yo quiero cada vez más, sé cómo es bueno sentir Cómo es bueno compartir contigo, cada minuto Sin tu alma y sin tu dulce mirada, yo sé que yo no vivo más Sin tu mano trayéndome la cama, yo sé que yo no vivo más Yo sé cómo es bueno sonreír, cómo es bueno vivir contigo Yo quiero cada vez más, sé cómo es bueno sentir Cómo es bueno compartir contigo, cada minuto A cada día que pasa, al menos hay deseo de verte Al menos hay deseo de tenerte, digo para que yo viva siempre a su lado Me haces tan bien, me haces feliz No existe nadie más, quien quiera tanto así Amo cuando oigo el latido de corazón, solo deseas de callar al meter el emoción Esa sensación que me hace estar así, te queda la vida entera para mí Yo no busco en otro lugar, aquel que me veas, imposible de encontrar Por eso es que yo vivo siempre junto a ti Sin tu aroma, sin tu dulce mirada Yo sé que yo no vivo más Sin tu mano trayéndome la cama Yo sé que yo no vivo más Sin tu aroma, sin tu dulce mirada Yo sé que yo no vivo más Sin tu mano trayéndome la cama Yo sé que yo no vivo más Oh 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 No leave on my hands No leave on my hands No leave on my hands No leave on my hands